Y este es el son de los Ocampos Hoy ganará más don Guillermo Puro Juliánza Guerrero Viejononón Pero que retumbe la fregosa en el rango los destructores Y puro Juliánza Guerrero Pariante Guillermo, atiéndeme viejón Y ahí le van con mucho cariño y afecto Para toda la familia Ocampo y Rancho Los Destructores En parte de sus amigos de Banda La Fregona No hay más compa ¡Año güey! ¡Fuele, fuele, 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 fuele! ¡Todo listo! ¡Fui! Y ahí le va un saludo para mi compa Oscar Ocampo Pero que le toquen su vaquilla, compa Y ahí le va Mimito Junior 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 Allá en los juniors de Tasto Guerrero ¡Hola Cocho! Y ahí le van para los perros del mar ¡Ay ay 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 ay! ¡A Cocote! Dice, entiendo mi felicidad Alejo, apetición de tu orgullo Que eres mi necesidad Alejo, seguro de que te olvide No sé Tanto a mí de tu beso encierro Todo mi cuerpo Tanto al tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo ver tus ojos a respirar Tanto al tiempo, el tiempo que te veo dentro de mí De tus besos quedan dentro de mi cuerpo Y desde comenzito sabes que tienes cosas Y es verdad que mucho quiera acariciar la gloria Y vamos a ver si lo veía Que va a subir al poder del sur Derecho los instructores Aprovecha lo pibete Y no más Vuelta, vuelta Dos, tres, cuatro, cinco, seis Y ahí está la vuelta Y ahí está la vuelta Y ahí se fue Dos, tres, cuatro, cinco, seis Y ahí está la vuelta Ayúdenos ¡Ay, ay, 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 mi hijo! ¡Ay, lo tenemos! ¡Y aprieta la chichero! ¡Y así se agarra el jinete! ¡Y así le aprieta la pierna! ¡Y apaga mi cochichero! ¡Ay, ay, ay, mi hijo! ¡Ay, lo tenemos! ¡Se llama! ¡Y así se llama! ¡Ay, lo vemos! ¡Y en el centro del jinete! ¡Vamos a ver, mi hijo! ¡Ay, está, muchacho! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver, mi hijo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Aquí lo tenemos! ¡Y aquí hay mi cochichero! ¡Allí está la jugada! ¡Se llama el marinero! ¡De los instructores! ¡Allí hay jugada! ¡Allí a cuento de cintura! ¡Realiza de esa batalla! ¡El maledicto! ¡El maledicto chichero! ¡Ay! ¡Vávene! ¡Y agarra a esa chica! ¡Vamos a ver! ¡Ay, donde tenemos! ¡Señor! ¡Otra jugada más! ¡Es el marinero! ¡Vamos a ver! ¡El barrio de la puka! ¡Y ahí está cayendo los cabezones! ¡Ah! ¡Se ha pegado la cajita! ¡Que vien de la jugada! ¡Que vien de la gente de lo pasando! ¡Listos saltadores! ¡Lista la espera! ¡Nos vemos! ¡Chicos! ¡Listos saltadores! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ay, salve! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Se fue el jinete! ¡Se fue el jinete! ¡Ya, ya, ya! ¡Se fue el jinete! ¡Aquí está en el medio de la suelda! ¡Que la quiero pa' apretar! ¡Ay, no te da la suelda! ¡Tiene de la vuelta! ¡Y solo! ¡No me corren la revolución! ¡Encidado, en gallardo, se vuelva! ¡Y pese lo que le pague su madre! ¡Y no lo suelde para el oro ideado! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguas, aguas, abusadillo desde Chichirina! ¡Aquí viene la jugada! ¡Aquí viene la jugada! ¡Atención a la salida, mi gente! ¡Vamos a ver, señoras trompitas! ¡Puertas corporales! ¡Aquí tenemos el reparo lucido! ¡Reparo legante! ¡Ay, qué corazo! ¡Sí, señor de los destructores! ¡Pura garantía, feo! ¡Ay, ya, no peñándole, chico! ¡Ay, ya, no peñándole! ¡Vaya, vaya, pinta, se lo ha chico! ¡Pinta, se lo ha la Simba! ¡Ahora Simba! ¡Ahora Simba! ¡Ahora Simba! ¡Vaya, ese rey E.N. ¡Vaya, todito espectacular! ¡Rey del universo! ¡Vamos, de nuestro lugar! ¡Desde Oaxaca! ¡Vamos, de nuestros guardianes! ¡Vamos! ¡Qué chico, hijo! ¡Ay, Dios! ¡Sí, señor! ¡Aquí lo tenemos! ¡Y a para... ¡Ja, ja, ya, ya, hijo! ¡Y a para el chico! ¡Voy lo tenemos! ¡Vaya, qué corazo! ¡Qué corazo, señor, señores! ¡Miren nada más! ¡Vaya, que chico, directora! ¡Ay, que chico, directora! ¡Vaya, que chico, directora! ¡Vaya, está mantenado! ¡Miren nada más! ¡Qué chico! ¡Me para este torah!